El Padre nuestro, cuando Jesús estuvo en la montaña, enseñó a la gente cómo debían orar. Dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Bueno, pues, gracias Señor por permitir haber leído esta gran palabra de servirte y leer estas maravillosas oraciones, historias del Evangelio y otras cosas cristianas que aparecieron en este libro para coger formación y haber pensado cómo escribirlas. Os bendigo a todos, que paséis una feliz Navidad a todos. Ya en Navidad haré un discurso, lo haré como para celebrar la Navidad y todo eso, a todo el mundo. Y bueno, os bendigo ante Dios, Padre Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que paséis una feliz Navidad. Os recuerdo que el discurso lo haré en Navidad, Nochebuena. Nochebuena haré ese discurso y en Navidad alguna cosa sobre todo esto. Así que, un saludo para todos. Y que paséis una gran Navidad y feliz día a todo el mundo. Subiremos pillancicos y cosas de esas y muchas cosas sobre la Navidad. El día de Adviento, que es en Navidad. Así que, un saludo y que paséis una buena tarde. Chao.